¿Tú eres de los que apuestan cuando van a Las Vegas? Afortunadamente tengo muy mala suerte para el juego, así que no, no, la verdad es que no juego porque siempre pierdo. O sea, nunca he ido así como que apuesto 20 dólares y me gano 500, jamás. Y escucho siempre que hay gente que se gana 500 dólares, 1000 dólares. Beto, entonces eres afortunado en el amor, porque dice el dicho, desafortunado en el dinero, afortunado en el amor. Estoy soltero ahora, pero soy muy afortunado en el amor, no me puedo quejar. Y estoy rodeado de amor, la verdad es que el amor no solamente está necesariamente en una relación de pareja, está todos los días alrededor de uno cuando uno lo quiere ver. ¿Pero qué es lo que busca Beto en una chica? ¿Qué cualidades tiene que tener? Bueno, yo en realidad no estoy, no es que esté buscando, yo prefiero que la vida me sorprenda. Pero siempre es lindo cuando conoces a una persona que te mira a los ojos cuando habla, por ejemplo, y cuando habla cosas que son profundas, que no son simplemente cosas superficiales y materiales. Creo que eso, a mí me encanta hablar de filosofía, entiendes, y nos podemos meter, entiendes, en temas muy profundos. Pero me parece que cuando uno es uno mismo, es auténtico y no trata de aparentar algo para complacer a la otra persona, eso siempre se ve muy bien. ¿Te gustaría hacer nuevamente colaboraciones o hacer algo con tus excompañeros de la ley? Sí, claro, por supuesto, o sea, las puertas siempre están abiertas, nosotros somos muy buenos amigos, no nos peleamos, entonces no hay nada realmente personal que nos esté separando, y de hecho ya estamos en conversaciones para volvernos a juntar en el 2040. En el 2040, bueno, pues a esperarlo, ¿no? Mientras nos vamos a hacer viejitos nada más, pero ahí, pues los viejitos también pueden disfrutar de la música, ¿no? Eso sí. Y de los reencuentros. Y de los reencuentros sobre todo.